Vamos a conocer, wow, sigue llegando parte del elenco, buenas noches, tu nombre? Rick Montero, sigue subiendo, vamos por aquí, buenas noches, ay caramba, pero este es un nombre que no hay que decirlo, Elvira, que bueno tenerte con nosotros, bienvenida, Vicente también, un placer tenerte, Erling, hola, buenas noches, tu nombre? Manuel, Manuel, buenas noches, Camilo, muy buenas noches, José, bueno, del otro lado sigue llegando gente, sigue llegando parte de los integrantes del elenco de esta película, muy buenas noches, Giovanni Cruz, nada más y nada menos, buenas noches, como está usted, Lebron, buenas noches, y usted es Omar de la Cruz, ya lo sé, ya lo sé, Leticia, cuéntanos un poco de la película, cuéntanos un poco de qué va la historia, de qué van los personajes, vamos a compartir con el público estas informaciones antes de proyectar. Sí, gracias Miralba, buenas noches a todos, bueno, no quiero hablar mucho de la película porque quiero que la veamos, que la disfrutemos, pero todas estas maravillosas personas que están aquí a mi lado, forman, bueno, gran parte de ellos son nuestros loquitos adorados del del manicomio, que en ese momento, bueno, todavía se le llamaba así, y solo les puedo avanzar que es una historia que se desarrolla en la década de los 50, que es una época sensible nuestra, donde todavía, pues, estábamos gobernados por una dictadura, y bueno, cómo este doctor quiere buscar una mejor vida para su loquito, como lo llamaba él. No quiero desaprovechar esta oportunidad sin agradecer, porque mi pensamiento hoy ha estado todo el día con nuestro queridísimo otoño, el doctor Antonio Zaglú, quien es el autor del libro en el cual se va a hacer esta película, y quiero, pues, darle la bienvenida a la queridísima, la señora Josefina Zaytel, el doctor Zaglú, el doctor Zaglú, y a sus hijos, y si no me equivoco, a alguno de sus nietos también están aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias. ...desde México. Importada. Sí. Aplausos. 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 Milero, cuéntanos un poco qué sentiste al interpretar esta ocasión de esta maravillosa película, cuéntanos un poco. Bueno, pues, después de tener la oportunidad de leer el libro, que es un libro precioso, que me parece que es como una manera muy sensible y muy cariñosa de mostrarle a la gente lo que son todos esos padecimientos, que luego como sociedad como lo que nos asustamos y como que son cosas que no queremos ver. Entonces, después de leer el libro, y después de que me invitaron a interpretar, es muy significativo para mí poder interpretarla, porque el libro realmente me llegó, y la película estoy segura que les va a encantar y que les va a llegar de la misma manera. Gracias, primero. No se vayan. Luis José Germán. ¿Qué papel interpretas en Mis 500 Locos? ¿Cuál de los locos eres tú? ¿Primeramente buenas noches? Buenas noches. ¿Quiere que le repita la pregunta? Mira, realmente me siento muy privilegiado. Primero, de que se me haya cumplido un sueño de haber sido dirigido por la gente. Siempre dice que ella me tuviera en cuenta de alguna manera, y creo que el dinerito que le pasé funcionó. Eso es por un lado. Por otro lado, una bendición y un privilegio poder interpretar a esa eminencia, al doctor, de verdad que sí. Ojalá poder haber llenado un poquito de todo lo que escribió en este resumen, en esta sinopsis que se ha creado, y agradecer infinitamente a Mis 500 Locos de esta película que sin ello no hubiese sido posible esta interpretación y contar esta historia. Gracias, Luis José. Don Giovanni, cuéntenos de su experiencia en esta película. Yo, igual de casi todos los que estamos aquí, no lo hemos visto. Solamente vengo a ver el proceso. Se trabajó con rigor y absoluta profesionalidad. Y cuando se trabaja así, uno piensa que el éxito está asegurado. De todas maneras, yo quiero aclarar que yo no soy de los Locos, de otros personajes. Pero siempre he dicho que así es por los jueces, hablan por sentencia. Los artistas hablan por nuestro trabajo. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Vicente. Vicente. Gracias. Un poco de la película. Cuéntanos un poco de qué va la historia, de qué van los personajes. Vamos a compartir con el público estas informaciones antes de proyectar. Sí, gracias, Miralco. Buenas noches a todos. Bueno, no quiero hablar mucho de la película porque quiero que la veamos, que la disfrutemos. Pero todas estas maravillosas personas que están aquí a mi lado forman, bueno, gran parte de ellos son nuestros loquitos adorados del manicomio. En ese momento, bueno, todavía se le llamaba así. Y solo les puedo avanzar que es una historia que se desarrolla en la década de los 50, que es una época sensible nuestra, donde todavía estábamos gobernados por una dictadura. Y, bueno, como este doctor quiere buscar una mejor vida para su loquito, como lo llamaba él. No quiero desaprovechar esta oportunidad sin agradecer, porque mi pensamiento hoy ha estado todo el día con nuestro queridísimo Toño, el doctor Antonio Zaglú, quien es el autor del libro en el cual se va a hacer esta película. Y quiero, pues, darle la bienvenida a la queridísima, la señora Josefina Zaglú, el doctor Zaglú, y a sus hijos, y si no me equivoco, a algunos de sus nietos también están aquí. Gracias por acompañarnos. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad.